hola hola mi gente hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo les muestro que voy a hacer el día de hoy voy a hacer unos chiles halapeños rellenos de queso ya tengo el comal aquí previamente calentándose ya tengo los halapeños aquí ya lavados ahorita les voy a enseñar el proceso como yo lo hago a mi estilo espero les guste este vídeo del día de hoy quédenselo viendo hasta el final ya están los chiles asados los voy a sacar y lo voy a poner en una bolsa plástica para que suden y le voy a llevar un poquito de sal de grano para que empiece a soltar el como el pellejito el cuerito que le dice del chile para que sea más fácil para limpiarlo ah 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 y ya están los chiles listos para pelarlos y sacarle la semilla para esto yo voy a utilizar guantes si ustedes hacen esto es mejor que utilicen guantes porque si no las manos se les van a poner bien picosa como que le están quemando eso es mejor utilizar guantes ya ahorita les voy a enseñar cómo lo hago y seguimos con el vídeo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, miren, ya terminé de pelar los chiles, ahorita los voy a rellenar del queso, yo voy a utilizar este queso, este voy a utilizar yo, ahorita les voy a enseñar como lo hago, voy a cortar primero en cuadritos, y ya lo hice. Bueno mi gente, para el batido voy a utilizar 7 huevos, ahorita voy a separar las yemas, y para batir y voy a utilizar, esta es harina, le llama harina para todo uso, así es en el empaque, esa la voy a poner, cuando ya vea yo que ya esté listo la clara, que ya está en su punto, le voy a poner un poquitito, nomás como una cucharadita, para que no baje la clara, y siempre se mantenga, pero un poquitito nomás, ahorita lo voy a batir y seguimos. ¡Suscríbete! 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 miren mi gente ya tengo aquí el huevo ya está en su punto ya ya tengo aquí calentando el aceite ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner así no lo voy a terminar de así nomás así rociado rociado miren así de ahí lo voy a meter al huevo y ahí lo paso a freír y ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, para la salsa voy a utilizar un cubito de sopa Maggi y un poquito de comino comino al gusto y una taza más de agua eso lo voy a poner de agua ahorita pero va a necesitar más según se vaya licuando y después cuando lo cuele a sofreír entonces lo ponga a sofreír va a necesitar más agua ahorita voy a poner nomás una taza más y 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